El Perú nos demuestra ser una amalgama divina de sabores y aromas, en donde no solo platos salados tienen el protagonismo en la mesa, es por eso que el buen gusto de Mistura 2011 no ha dudado en rendirse ante la dulzura exquisitez de nuestra repostería peruana. Los dulces han estado guardados en un cajón y yo con Nestlé y con todos los maravillosos maestros que han venido de provincia, hemos hecho un bulevar del dulce para hacerle conocer a toda la gente que el postre es tan importante como un ceviche o como un lomo saltado. Que hay gente en el Perú que hace maravillas de postres, la gente tiene que conocerlos y que los postres no se olviden y que ya nunca más se haga. Y eso no puede ser, porque son tradiciones que se tienen que mantener y son postres maravillosos que nos representan. Entonces por eso hemos hecho ese bulevar y la verdad que estoy feliz porque ha tenido muy buena acogida. Y estoy impresionada realmente, contenta. Postres como el maná, chumbeque, guargueros y el tan solicitado queso helado son algunas de la extensa lista de postres peruanos que se han ido quedando en el baúl de los recuerdos y que ahora buscan cautivar los paladares de las nuevas generaciones. Por ejemplo los guargueros son típicos de moquegua, pero ellos tienen otro tipo de masa, yo tengo otro porque este es tipo bocadito, no son los grandes. Porque hay muchas clientas que dicen, pero son los guargueros grandes, pero un guarguero grande usted no lo puede servir en la mesa para un cumpleaños. En cambio estos sí porque son bocaditos. El libro del gran postre peruano de Sandra Plebizani hace un recorrido por la historia de nuestra repostería nacional y busca ilustrarnos el origen de nuestra dulce diversidad. Sí, he hecho un año de viajes, he viajado por todo el Perú de Tacna hasta Tumbes y también la sierra he estado viendo yo misma probar los postres, nada que me cuentan. Yo misma los he probado, he visto los insumos que utilizan y por qué el nombre que le ponen en cada región, porque hay muchas regiones que tienen los diferentes postres pero le ponen por cada ciudad. Entonces todas esas cosas he ido descubriendo por el Perú y los he puesto en este libro que hemos hecho con la San Martín, sobre todo para que la gente sepa cómo vino el origen del azúcar en el Perú. Porque el Incaico no conocía el azúcar, el azúcar ha venido con los españoles. Entonces para que la gente tenga un poco de idea que el arroz con leche no es de acá, el arroz con leche fue traído por los españoles y un montón de cosas. Y para que sepan cuáles son los postres que sí se depositaron y son peruanos. Los dulces de antaño ya no solo formarán parte del recetario de la abuela, esta vez regresan para quedarse y robar decenas de suspiros a los limeños.